Nosotros venimos trabajando desde el 17 de enero justamente en cuál sería el proyecto normativo para el 2018 del Consejo Deliberante. Y a partir de eso me fui reuniendo con los concejales en la búsqueda de tres ejes, tres intereses comunes que tengamos más allá de la pluralidad y las diferencias que hay. También le darían una base normativa al intendente para poder tomar decisiones que tienen que ver con la cuestión ejecutiva o de la administración. La primera es el código de edificación. Usted sabe que nosotros en 2016 el cuerpo derogó el código de edificación vigente y delegó en una comisión que es plural, que está conformada por actores del sistema local, la generación de un proyecto nuevo. Lo que nosotros queremos este año como primer eje es trabajar e instar a que esa comisión presente este año el proyecto y trabajar en su tratamiento de cara a la gente para ver cómo se va a edificar en Paraná, cuáles son las reglas para poder construir en la ciudad de Paraná. Desde lo personal, yo ya tengo una posición tomada que he hablado con varios concejales y se ha hecho también pública a partir de la Comisión de Obras Públicas, que tiene que ver con la provisión de los edificios en Medianera. Es una cuestión, es una forma que en adelante nos gustaría que esté en el código urbano, que esté considerado como un proyecto estratégico de la ciudad, que esté considerado en el código de edificación, en toda la normativa. Pero porque hemos tenido muchos reclamos válidos de los vecinos sobre esto, de que le construyan sobre su pared. El segundo eje de trabajo sería la reforma o la modernización del Estado. Tenemos normas que datan de 30 años o de la época de la dictadura militar, que es preciso que reorganicemos, que actualicemos, que modifiquemos para que llevara a la municipalidad de Paraná al siglo XXI. Por ejemplo, la ordenanza que rige la contabilidad del Estado, todo lo que es contrataciones, los pagos electrónicos, todo lo que tiene que ver con habilitaciones comerciales. Nosotros tenemos que tratar de incentivar que el particular, que el autónomo, que el privado, el emprendedor, que quiera abrir un negocio, pueda sacar rápidamente la habilitación comercial para poder empezar a trabajar, porque capaz lo quiere abrir por tres meses, por temporada, y no puede ser un obstaculizador la municipalidad o un trámite burocrático. Y otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, el empleo municipal. Que hay tantas normas que ya se quitan la certeza de cuál es, realmente cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones, cómo se mejoran, cómo se categorizan, cómo son las decisiones, qué se toman, cuáles son los regímenes de licencias. Eso nos va a generar la necesidad de sentarnos en la mesa todos los actores para encontrar la mejor norma del siglo XXI que tenga que ver con esto. El tercer eje, que no por tercero es menos importante, es cuál es el plan estratégico de Paraná. El intendente, a partir de la administración, presentó un master plan que nosotros, desde la norma, tenemos que establecer o ver tanto en este, cuáles son las otras cuestiones que por ahí no están o que podemos colaborar para trabajar, o dentro de las que se proyectaron, cómo queremos o no limitar o restringir esta situación o potenciarla, también desde lo positivo. ¿Con qué ánimo se apresta a frotar este nuevo desafío legislativo en el año 2018? Yo creo que hemos tenido la disciplina de haber tomado buenas decisiones dentro del Consejo Deliberante tratando de las de llevar y de proyectarlo para que la gente sepa más o menos, no puede saber dónde estamos, qué hacemos, cuál es nuestro trabajo. Mi intención es trabajar mucho en la medida de lo posible los consensos. Es tratar de encontrar que Paraná tiene un déficit tremendo, tremendo en servicios, un déficit terrible con relación a infraestructura, deudas sociales grandes y las respuestas que puede llegar a ser este interés común vienen de la lógica, del sentido, del reclamo cotidiano y creo que en eso no hay desacuerdos. Entonces, desde ese lugar, desde lo simple de esos lugares y desde la norma que solo tiene acompañar, yo voy a hacer todo lo posible a medida de mi competencia de legisladores a acompañar aquellas cuestiones que sean precisas para poder solucionar estos problemas de la gente.